El alma de la salsa, el sabor de la pasión Y para dejar demostrado que mi guitarra también llora Aquí está el maestro Ángel Dele guitarra maestro Tú me tienes que decir Si no me vas a querer Si muero voy a salir Rondando por tu casita Y tú me escucharás decir Aquí estoy mi muchachita Para que sepa que yo te quiero y no te olvido morena Que de mi cuerpo y mi corazón Tú sabes que eres la dueña Dale un abrazo, dale cariño, dale un besito a mi alma Que este dolor que yo siento mami con un besito se calma Se calma, se calma, se calma, se calma, se calma Yo no soy médico, ni abogado, ni tampoco ingeniero Pero tengo un zinc, yo tengo un zinc que muchos quisieran tener La gente me critican por ser aracán Pero que es tan si sabroso Es saboroso, saboroso Pero que es tan si sabroso Oiga, la gente me critica por no trabajar Pero que es tan si sabroso Sabroso, saboroso, saboroso Pero que es tan si sabroso La gente me critica por no trabajar Pero que es tan si sabroso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gente me critica por ser aracán Pero que es tan si sabroso Es saboroso, saboroso Pero que es tan si sabroso Oiga, que los toneros dicen que estoy molesto Pero que es tan si sabroso Saboroso, saboroso Pero que es tan si sabroso La gente me critica por no trabajar Pero que es tan si sabroso Es que tengo un zinc, sabroso Y me dicen conectoso Yo sí tengo un zinc, sabroso Es que tengo un zinc, sabroso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!